bien en este vídeo vamos a ver el juego la batalla de los sexos bien en este vídeo vamos a ver el juego la batalla de los sexos bien en este caso tenemos a bob el conejo y a alicia y ambos quieren y ambos quieren salir juntos pero claro a bob le gusta el futbol y a alicia le gusta la ópera entonces no hay comunicación previa por parte de los jugadores y se ven en el sitio esto se conoce como sin transferencia de utilidad de acuerdo sin transferencia de utilidad quiere decir que no hay comunicación previa por parte de los jugadores entonces ninguno sabe bob preferiría ir al fútbol y alicia preferiría ir a la ópera pero a ambos le gustaría salir juntos entonces ninguno sabe lo que va a ser el otro porque alicia también puede ir al fútbol y verse con bob en la puerta y bob puede ir a la ópera y verse con alicia en la puerta la idea es la siguiente la oferta de ambos es si vienes te pago la entrada pero ninguno sabe dónde va a estar el otro este es el orden de preferencia que tienen ella prefiere lo siguiente el y ella en la ópera segundo el y ella en el fútbol y tercero tercero sería el fútbol y ella ópera no coinciden o el ópera y ella fútbol básicamente alicia quiere ir a la ópera con bob sino ambos juntos en el fútbol y el resto pues le interesa menos este es el orden de preferencia esto se expresa matemáticamente por este signo uno lo prefiere a dos que a su vez lo prefiere que a tres para bob tenemos lo siguiente el y ella en el fútbol el y ella en la ópera y luego el fútbol y ella ópera o ella fútbol el ópera tres es algo similar él prefiere ir al fútbol con ella después lo que más le gustaría estar juntos en la ópera y la tercera opción es no estar juntos de acuerdo aquí también bob uno lo prefiere a dos que a su vez lo prefiere a tres de acuerdo bien vamos a ver cómo sería la matriz de pago donde primero vamos a poner a alicia y luego a bob como es tradicional con su número de preferencia para alicia los dos en la ópera lo primero para alicia en la ópera y él en el fútbol lo menos preferido aquí también sería lo menos preferido lo segundo preferido sería ella en el fútbol con bob aquí va para bob va a ser simétrico en este sentido y aquí será igual de no deseado vale entonces recordemos recordemos la matriz de pago vale el primero ponemos alicia y el segundo ponemos a pop aquí tenemos dos cosas claras si sumamos y vamos a buscar si hay una estrategia dominante nos encontramos que el de menor puntuación es el que domina vale entonces lo contrario a los años de cárcel del dilema del prisionero aquí sería cuatro paralicia y cinco paralicia si elige fútbol es decir la estrategia dominante será paralicia elegir ópera de acuerdo que es lo que menos puntuación tiene y si uno conoce la elección del otro la estrategia dominante los perdón los equilibrios de nas van a ser estos dos o ambos ópera bien este juego se puede generalizar de la siguiente manera donde alfa beta y gamma son los números tal manera que alfa es preferido frente a beta y frente a gamma que por ejemplo para nosotros podría ser un caso particular del caso anterior de que uno se prefiera dos y se prefiera tres digamos el de menos puntuación sería la estrategia dominante en este caso paralicia sería alfa más gamma y aquí sería gamma más beta vale que esto es lo que era un 4 en el caso anterior y el de abajo era un 5 la estrategia dominante era bien y estos serían los equilibrios de nas bien y los dejamos ya